buenos días buenos días buenos días bon dia bon dia bon dia aquí dice eficacia en mayor de mayor calidad del agua con reducción de cloro retención de partículas y es verdad porque mira termino cabe con eficacia bacteriológica ahora mira aquí ve mira ve si yo no estuviera este este es supuestamente el agua viene limpia mira ve mira ve el óxido la tierra todo está acumulado aquí y esto es un trabajo maravilloso yo te quiero contar algo una de las cosas que también está destruyendo el organismo es la cantidad de cloro que le colocan al agua para poder desinfectarlo para que tú puedas ser bebible para que pueda ser usada para beber para consumo humano pero lo que están haciendo con ese cloro es eso ese cloro está malogrando las células del cuerpo está malogrando el organismo en pocas palabras y la gente en su ignorancia y vamos a hacer un teste de eso vamos a pesquisar vamos a averiguar contigo mismo que por ejemplo tú colocas en una olla y le echas hoy a el agua de frente normal de la tornera del caño a casi se tornera al caño y lo echas tu arroz ahí va a servir gente infeliz infelizmente todo ese cloro nunca desaparece se va pegado en la comida se va pegado en el arroz en el frijol en las verduras es increíble increíble gente yo voy a hacer un teste me voy a tomar el tiempo y quizá demore buenos minutos ese vídeo unos 10 minutos pero ustedes se van a dar cuenta que voy a colocar varios recipientes y ahí en uno voy a colocar todos con agua con cloro y voy a colocar y voy a colocar a cada uno y después voy a hacer un teste antes con cloro y un teste después que pase las verduras y todo desaparece del agua con cloro cuando tú colocas la verdura colocas el arroz el frejol es increíble colocas hasta tu mano cuando colocas tu mano hasta tu mano tu piel absorbe el cloro e increíble así que mire mire lo que está pasando ahorita con el filtro este blanco 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 mira de no es gusano a ese partícula de la de óxido mira de increíble ahí ve ahí déjame que se que lo busque la plata a eso entonces lo mejor es mira si no tuviera este filtro el agua sale limpio hasta óxido mira está abajo no estoy volviendo a vamos a ir gente linda hagamos una inversión hagamos una inmersión en esta navidad no regalemos regalos regalemos algo que pueda cuidar nuestra salud esto dura un año pero hay que darlo dos veces al año o una vez al año y en la segunda ya lo botas ya ahora lo voy a abrir y lo va a lavar bien lavado así que este consejo te doy porque popeye marino soy no este consejo te doy porque tu amigo soy y quiero que tú también hoy como vive pobrecito claro como vive pobrecito pero este este como vive pobrecito vive buscando la calidad de vida ahí está en otra casa rodante y y yo acá no pago luz por eso que tiene que tener sopa que me de energía a un un entrenaje de agua que cae por gravedad no va a pasar directo para acá él pasa por este filtro así que me despido con este vídeo les pido por favor por favor mucha gente me dice cómo te puedo ayudar ayúdeme colocando un me gusta demostrémosle a youtube que te gusta lo que estás viendo no solamente te es curioso vamos ahí ayude coloque un me gusta en youtube si está viendo en instagram o facebook coloque y me voy con este lema tan preciso que me encanta ser católico es una bendición si obedece la biblia a que dios te bendiga y no permitas que te crezca la barriga chao chao buen día abençoado